Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video muy especial porque en este momento, pues como pueden ver, no estoy en mi sitio regular y este al parecer va a ser ahora mi sitio regular porque me vine a vivir a Cali para estudiar, para entrar a la universidad y les grabé unos pequeños clips de cómo fue mi mudanza acá, de cómo traje todo, de todas las maletas que traje, cómo metí esta cama, la terminé metiendo en el ascensor y todo. Entonces, espero que les guste mucho y sin nada más que decir porque el video está un poquito larguito, vamos a comenzar. A ver, les muestro. Tengo que meter en esta maleta y pues en otras, aquí estoy yo, Oli. Tengo que meter acá las blusas, pues supongo que las blusas las puedo meter acá de una vez. Aquí también tengo otras cosas y lo del festival, pues se quedará acá. Estas botas no creo que las meta ahí. Esto es, perdón por el desorden. Pijamas, acá hay más zapatos. Acá están todas mis faldas y shorts. Y acá están mis bolsitos, al igual que ahí. Y ahí están los tacones que no creo que lleve para Cali. Y acá tengo chaquetas que supongo llevaré una o dos para Cali. Jeans y más zapatos. Pero por ahora, a esta maleta, las blusas. Estas es como estamos ahora. Acá están los ganchos, acá está la ropa. No está así, sino que está como en rollitos, en dos pisos y luego esta. Entonces tengo muchas, muchas blusas acá. Y pues acá tengo otras bonitas que uso, pero voy para manizales, entonces no creo que pues las meta ahí, sino que las voy a poner bien para ir a manizales y luego pues las llevaré a Cali. Y seguimos con pantalones y faldas y shorts y eso. Esta es la situación actual. No se ve nada. Acá hay dos bajas. Esta es el estero del coso. Acá hay un colchón. Acá hay otra de la cosa de acá. Aquí estoy yo. Acá hay otro espejo. Y ya toca esperar a que llegue con las llaves. Y ahí pues ahí está mi ropa y eso. Y es aquí, en este apartamento. En el 602. Bueno, tengo un espejo en la mano y ya quedo desocupado. Obviamente pues todos los portaratratos y las cosas no van a irse para allá. Y mis libros. La verdad estoy más triste por mis libros que se quedan acá y mi colección de CDs. Pero ya todo se fue. Ya los slots quedaron vacíos. El cuarto donde duermo también ya quedó re vacío. Solo me queda meter una loción. Y mi reloj me toca ponérmelo. No, no queda nada más. Y llevar a mi peluche. Y ya. Lo bueno es que voy en carro. Entonces puedo meter cosas. Y ya. Listo. Ya me voy a vivir a Cali. Porque mañana entro a estudiar. Hola. Pues estos días obviamente no les he estado grabando nada de esto de la mudanza porque ha sido muy estresante. Y... Pero les voy a mostrar cómo quedó las cosas. Pues les mostré un clip. Hace ocho días que vine. Está desorganizado porque no he tenido tiempo de organizar bien bien. Pero les voy a mostrar pues todo el apartamento desde la entrada. Entonces. Llegamos acá. Acá está la puerta. Uno llega y lo primero que ve hacia acá es la sala. Hacia acá. El televisor. Y aquí esta ventana grandísima. Sigues derecho y sigues acá al comedor una planta. Y aquí está la cocina. Entonces acá está el misón, las cositas, la nevera. Y aquí está mi pocillo. Porque yo tengo un pocillo que siempre ando con él. Y no podía dejarlo allá. Entonces tengo esto acá. Y ¿saben qué compré? Compré. Perdón por el ángulo. Compré. Este se llama Fresi Crispis. O sea, Choco Crispis pero en vez de chocolate, fresa. Y son rosados y me llamaron la atención. Entonces acá pasamos de acá. Aquí llegamos a otra ventana. Aquí está el baño. El baño es normal. O sea, literalmente es como que ya. Eso es todo. Acá es el cuarto de Mendoza con la persona con la que voy a vivir. Si no que no está. Entonces estoy aprovechando. Y aquí está mi cuarto. Entonces uno entra. Por aquí voy a entrar así. Bueno, uno entra. Lo primero que ves acá es este espejo. Aquí estoy yo. Es un espejo de cuerpo completo. Acá hay una pared al lado. Aquí está mi ventana. Que me encanta. Me encanta la vista. Aquí tengo mi ventilador porque hace mucho calor. Aquí está mi camita. Entonces giramos. Y aquí está mi escritorio. Aquí estoy también. Pues acá está. Pero si no crees que está el espejo. Espero les muestro acá para yo no verme. Está muy desorganizado. Y después de que pasamos de acá al espejo está. Todo esto es mi closet. Entonces aquí está. Mi ropa. Y aquí al otro lado están las otras cosas y el cajón de las cosas que nadie usa ni nadie ve. Y bueno, así me quedó mi cuartico. Y hoy fue mi primer día de universidad. Pero pues no hay clases. Hoy simplemente fue como inducción. O sea, de verdad no hubo nada así como demasiado importante para grabar ni nada. Y esta semana pues veo las mismas materias que Susi. Porque estamos en inducción y las dos estamos en la misma facultad de humanidades. Entonces, porque pues ella estudia psicología y yo estudio comunicación. ¿Y qué otra cosa? Ay, casi me muero ahorita porque, o sea, vivo en Cali. Estoy viviendo en Cali ahora. Y estoy en la Javeriana Cali. Oye, madre. Vivo en un conjunto, ¿cierto? Pero el conjunto me deja el mío porque estoy usando mío. Es más fácil, o sea, de verdad, no le tengas miedo al mío. Si viene a ir a Cali o lo que sea, no le tengas miedo al mío. Eso es una bobada. Entonces me dejó el mío en una estación. Bueno, no una estación, es una parada. Y me tocó caminar hasta acá, hasta el conjunto. El problema es que son colinitas así. Y es muy largo el trayecto. Entonces yo subí así. Y bueno, entré. Y yo dije, no, madre, ahora no me va a reconocer el señor de la portería. Porque ayer, pues ayer me vine y ella va a vivir acá. Y ayer no estuve aquí. Estuve donde mi tío. Porque el muchacho que vive va a vivir acá. Pues no vino. Entonces no me querían dejar sola. Bueno, entonces cuando el viejito, su viejito más lindo. Y abrió, es que, ah, sí, sí, yo la conozco yo. Entonces yo entré. Subí ya por el ascensor y ya estoy acá. Y mañana me toca otra vez el mío. Y pues ya todo. Pero mañana tengo clase a las 7 de la mañana. Pero tengo un horario provisionalmente por esta semana. Y ya después me dan el horario, pues, definitivo. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Y este clip larguísimo de eso. Espero que los que hayan entrado a la universidad o los que ya hayan entrado estén muy felices. Los que entran el otro año. Que se esfuercen mucho en este último año de colegio. Para que entre la U. Súper, súper chévere. Y ya. Entonces, no olviden suscribirse al canal. Darle like aquí abajito. Darle clic en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Twitter y tengo Instagram. Están acá abajito en la descripción. Y también nos vemos dentro de 8 días. Al domingo a la misma hora, a las 4 de la tarde. Por este mismo canal. Adiós.